Cortame todo. Malena Pichot, durísima, contra Ricardo Darín. La semana pasada, sí, creo que el viernes o a principios de esta semana, estuvo vía telefónica con Rivas, con Erika Rivas, y Erika Rivas, el programa de Malena Pichot de radio. Son dos días ellas dos. Y entre las dos se hicieron un puré de Darín. Un purecito a lo Darín. Y nosotros estuvimos con Malena, y vamos a la nota, estás viendo en la ventanita que le hicimos la nota nosotros, en exclusiva, habla de todo. Y en el medio también tuvo unas diferencias con Nicole, por el tema del aborto, que decía que es la posición cool. También en esta nota habla de Nicole, Malena. ¿La vemos? ¿La veamos? Arranquemos con todo. Malena Pichot rompe el silencio. Palabras que nunca se dicen como la palabra más buscada, todas esas cosas que dicen los programas de televisión. Nosotros la encontramos y dijo esto. A ver. Ayer en el programa pusieron grieta entre las mujeres. ¿Saben cuál es la grieta de las mujeres? ¿Cuál? Clarísimo. Recibí maltratos de parte de Ricardo, tanto personales como laborales. Pienso que muchas veces cuando uno siente maltrato personal, profesional, cuesta un montón entender que eso fue así. Cuesta un montón entender que eso fue así. Sobre la nota de Erika Rivas, quiero preguntarte, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la viste? ¿Cómo fue que se dio esa nota y ya quiso hablar? ¿Ustedes se contactaron? Eso quería preguntarte. ¿Está claro que eligió dónde hablar? Eligió un lugar ameno donde le iban a cuidar y le iban a contener, obviamente. Y sí, están exagerando mucho con el tema, parece. ¿Están exagerando mucho? ¿Quiénes están exagerando? Ustedes. ¿Nosotros? Sí, los medios. Desde Valeria Bertuccelli, a la fecha, ustedes tuvieron la nota con Erika Rivas. ¿Cómo viste todo lo que sucedió? Eso te digo, me parece que exageraron. ¿Nosotros, los medios? Sí. ¿Por qué? Son dos mujeres que dijeron, me sentí mal en un trabajo y me fui. Son dos mujeres que dijeron, me sentí mal en un trabajo y me fui. ¿Pero sos consciente de que eso genera repercusión si hay una acusación de maltrato o destrato en este caso? Dijeron, las dos dijeron, me sentí maltratada, me sentí mal y me fui. Y todo lo demás es una exageración. No se entiende por qué se volvieron todos tan locos con eso. Se escucha, se fueron de la obra, las dos. Les estuvieron jodiendo años para que dijeran qué pasó. Lo dicen. Y siguen jodiendo, boludo. No, bueno, lo que pasa es que lo que dijeron fue, hablaron de una violencia laboral. Me sentí mal y me fui. Sí, dijeron eso. No, no, por eso no. Bueno, obviamente que generó repercusión. Y también hablando en este caso de un actor, obviamente, que también es muy famoso, conocido. Que todos aman desesperadamente. No, todos. Y que es el ídolo nacional. Y del que no se puede decir nada porque, ¡oh, Dios, es un caballero! Y que es el ídolo nacional. Y del que no se puede decir nada porque, ¡oh, Dios, es un caballero! ¿Qué pasó con Nicole Neumann? Me parece que hay muchas que sí tienen una postura formada sobre el tema. Y me parece que hay un montón que se suman a algo que queda cool. Me parece que hay un montón que se suman a algo que queda cool. Ella comparó una lucha absolutamente noble y un momento histórico en la Argentina con una movida cool. Eso me parece una locura, una demencia. Eso me parece una locura, una demencia. O sea, claramente las mujeres organizadas hemos logrado derechos. Estamos logrando derechos para nosotras. Y decir que eso es una movida cool es una falta de respeto muy inmensa. Es una falta de respeto muy inmensa. El rol de Amalia Granata, porque hubo debates, hasta en programas de noticieros hubo debates. Fue invitada Amalia Granata para hablar del tema. Sí. Me abstengo. ¿Por qué te abstenés? ¿Vos qué sos? No me interesa, perfecto. No me interesa, perfecto. Clarísimo. No me interesa, perfecto. Clarísimo. ¿Dónde estaba, eh? Malena habla de todo. La verdad es que lo que tiene de maravilloso Malena es que para, aunque esté enojada, no esté enojada. Ella para y te habla de todo. Bueno, que pare y hable tampoco es un mérito en sí mismo. O sea, vayamos a lo que dijo. Un mérito sería que no insulte y haga videos hablando de gente antes de escuchar lo que dice. ¿No? Porque me parece que, digamos, incluso lo digo estando de acuerdo con muchas cosas que ella piensa. Tiene a veces un nivel de virulencia, Malena Pichot, para hablar, que creo que hace que los que están en grises, en posiciones como el aborto o en situaciones respecto a cómo las mujeres se ven entre ellas, como que te aleja un poco esa cosa violenta que tiene. ¿No te parece violenta por el momento? Sí, sí. Un poco agresivo por el discurso. Totalmente. Perdón. La forma, eh. No sé, ella, por ejemplo, dice, ustedes, los medios, no sé qué. Vos también sos parte de los medios, Malena. O sea, tampoco te laves las manos. Y aparte le hizo la nota a Erika Rivas. Por supuesto, por supuesto. Nosotros podríamos decir tranquilamente que ella especuló y usó a su amiga para tener más promoción de su programa. Podríamos decirlo. No lo dijimos porque... No lo está diciendo. No lo está diciendo ahora. No lo está diciendo. No lo está diciendo. No lo está diciendo. Y además, en un momento como hoy, pero tan sensible, si ella saca a Erika Rivas, hablando de destrato por parte de Ricardo Darín, ¿qué esperaba? Porque si no hubiéramos dicho nada, era nadie quiso hablar de alguien. Se civiliza, lo tapa, esa está buena, esa está buena. Dice, ustedes lo exageraron. ¿Qué pretendía? O sea, ¿qué rebote pretendía Erika Rivas diciendo me maltrató? Claro, es verdad. Ella dice que estamos hablando mucho tiempo del tema. Pero lo que dice Eri, si no hubiésemos hablado, hubiese sido estar escondiendo a Darín como una. Están protegiendo. Están protegiendo. Están protegiendo. Cambió lo que dijo. Porque ahora dijo, son dos mujeres diciendo, se sintieron maltratadas en un trabajo y se fueron. Qué tanto lío. Y ella, el primer, escribió un tweet, me parece que es, que dice, son dos mujeres diciendo que la pasaron horrible con un hombre. Todos le creen al hombre, ellas son locas. ¿No les hace ruido? Digo, acá no dice lo del trabajo, dice con un hombre. Entonces vuelve la cuestión de género que ahora parece que se le pasó. No, y además dice, no era para tanto, exageralo mucho. Lo que pasa que también, acuérdense que van pasando días, primero, acuérdense los likes que pusieron primero Baraglia, que después tuvo que sacar, y después empezaron todos a hablar mal de Bertuccelli. Entonces también luego decís, uy, pará, empezás a tirar el freno de mano, comenzó a parar, no lo pongo como género esto. Estamos, José, en un momento de movimiento. Me parece que hay muchas cosas, y en este caso de Darín se vio que mujeres como Dolores Fonsi dijeron algo, quizás apresuradamente, después tuvieron que parar la pelota y pensar en qué contexto y de qué se está hablando. Pero ¿por qué tuvieron que hacer eso? No pararon la pelota, explicaron por qué habían dicho lo que habían dicho. Bueno, claro. Lo vuelvo a decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay situaciones? No, porque estamos en una etapa, para mí, de cambios de paradigmas, de situaciones que son delicadas, que son grises a veces, porque, por ejemplo, para una mujer puede ser violenta una situación, y de pronto para un varón que está acostumbrado, lamentablemente, a eso es habitual. Por eso, pero cuando ella dice, son mujeres que se sintieron maltratadas, que se hayan sentido maltratadas. ¿Significa que el otro lado de la persona sea un maltratador? No, por eso, por eso te digo. Por eso es complejo. Y aparte... Pero las dos cosas, digamos, tienen valor. Una mujer que se sintió mal y dejó un trabajo, digamos, y que hace una agencia. O sea, que eso no hace de la otra persona, a lo mejor, un maltratador en general. No, claro. Y la grieta esta de la que hablamos, que tanto le molesta a Malena Pichot, ¿con qué tiene que ver? Con que estas mujeres que salieron a defender a Darín en un punto, o a bancarlo, o a decir que lo quería mucho, sabían cosas, tenían insight information, digamos, de la situación vivida en ese teatro. Entonces, ¿sabían qué, Valeria? O estaba ocultando, o estaba mintiendo, o estaba tergiversando lo que había pasado para que se vuelva a su favor. Igual, el título era Grieta, el que sacó, porque realmente esta nota vino después de que Malena Pichot, muy enojada, gritaba a la tele, porque además me nombró a mí y particularmente yo me voy a hacer cargo. Gritaba basuras, basuras, ¿de qué grieta hablan? Básicamente, Malena, hablábamos de una grieta, de una carta que escribe Vanessa y que realmente habla horrible de Valeria Bertuccelli. Si eso no es grieta, o si Malena Pichot, como mujer, gritándome basura a mí, no es una grieta, chicos, o sea, muy en paz no estábamos. Eso es maltrato, sí, para mí. Eso es maltrato, las mujeres también maltratan, ¿eh? No está mal hacerse cargo que hubo mujeres, es una realidad que que Dolores Fonsi defienda Darín, molestó un montón de chicas que en vez de salir a bancar a Valeria o a Erika. No, y Verónica Ginás, Verónica Ginás que la sacaron de un grupo, la sacaron de un grupo porque estaban mancomunadas con un tema, con el tema del aborto, estaban juntas y les molestó, dije, acá me meten en este tema y yo no creo esto de Darín y se armó un lío. Y la grieta es en este tema que la verdad no es un tema demasiado importante gracias a Dios, porque no estamos hablando de aborto, no estamos hablando de violencia de género, de femicidio, estamos hablando de un problema laboral entre dos personas que tienen una relación social. Pero eso se supo después con el tiempo, porque al principio se dudó de que... Pero te puede haber violencia igual, ¿eh? El título, grieta entre las actrices, por quién defendía a quién, no estábamos hablando de nada demasiado. Pero...